Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Las publicaciones de Elon Musk contra Joe crecen en la red del pajarito El mayor problema del juicio contra el patriota es si los jurados adoptan la estrategia de Lawrence O'Donnell Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día Si bien Joe y sus principales asesores se concentrarán en el juicio por cargos de herramientas inapropiadas Sobre Hunter que comienza el 3 de junio en Delaware También planean ser deliberadamente discretos, informó un diario Joe viajará al extranjero durante parte del juicio y lo supervisaría como padre preocupado Informó un diario citando fuentes anónimas El juicio afecta a Joe, pero como presidente o como candidato dijo una fuente anónima al medio Sus asesores sin embargo estarán atentos a cualquier caso en el que se haga referencia al presidente Y decidirán caso por caso cuándo y cómo reaccionar, informó un diario Un medio señaló que es probable que se mencione a Joe ya que los mensajes de texto de su hijo incluyen Algunos intercambios con su padre Pero también se espera que el caso destaque la dinámica personal de la familia Y se espera que los fiscales llamen a testificar a la ex esposa de Hunter y a la viuda de su difunto hermano View Además es probable que los problemas personales de Hunter sean catalogados gráficamente, informó el diario Lo desconocido ciertamente genera estrés, dijo un asesor de Joe a un medio En una audiencia programada para el viernes en Delaware, los abogados de Hunter argumentarían que algunas pruebas deberían excluirse del caso, informó un diario El juicio marcará la primera vez que se acusa formalmente al hijo de un administrador en ejercicio Y se produce cinco meses antes de las elecciones presidenciales Y justo cuando el patriota, el candidato republicano, podría escuchar un veredicto en su juicio por fraude en New York El objetivo del equipo de Joe es ser deliberadamente discreto, dijo una fuente anónima a un diario Para Joe y la primera dama, se trata realmente de estar ahí para su hijo como padres y mostrarle el amor y apoyo Dijo un funcionario de la Casa Blanca a un diario La campaña de Joe se negó a hacer comentarios El juicio de Delaware es el primero al que se enfrenta Hunter Otro juicio en California, cuyo inicio está previsto para septiembre Se centra en cargos fiscales, derivados de la misma investigación que comenzó en 2018 Y fue supervisada por David Weiss, el fiscal estadounidense para Delaware, designado por el patriota Urgente, último minuto, Latinoamérica De otro lado, las publicaciones de Elon Musk, criticando a Joe en la red del pajarito El sitio de redes sociales que compró en 2022 Están creciendo a medida que la temporada de campaña presidencial Se acerca a las convenciones del partido y las elecciones de noviembre Atacándolo por varios temas, incluida su edad y sus políticas de migración Musk publicó sobre Joe en la red del pajarito al menos 7 veces al mes Desde principios de año, según un análisis del Times Solo publicó sobre Joe dos veces en diciembre Y no dijo nada sobre él en noviembre Y en general, Musk ya ha golpeado a Joe con 40 publicaciones este año En comparación con las 30 veces del año pasado En comparación, Musk ha publicado más de 20 veces sobre el candidato republicano Donald Trump Principalmente defendiéndolo y argumentando que es víctima de parcialidad en sus casos penales Y que los medios lo han estado instando El patriota restableció rápidamente la cuenta del patriota en la red del pajarito Poco después de comprar el sitio La red del pajarito expulsó al patriota de la plataforma Después de las protestas del 6 de enero del 2021 En el Capitolio de Estados Unidos El patriota solo ha publicado una vez En la red del pajarito desde entonces Ya que en su lugar, publica en su plataforma social Musk no ha respaldado al patriota Pero ha tenido varias conversaciones con él Y en marzo, Musk y los donantes republicanos Se reunieron con él Se reunieron con el patriota en Pearl Beach, Florida Después de la reunión, Musk publicó Que no donaría dinero a ningún candidato presidencial De ninguno de los lados Otros propietarios de redes sociales Sin embargo, han intentado permanecer fuera del ámbito político Mark Zuckerberg, fundador y propietario de Beta Rara vez publica contenido político De manera similar Satya Nadella, director de Microsoft Y Sundar Pichai, director de GU No han publicado comentarios políticos En las plataformas de su empresa Link y Joe, respectivamente La campaña de Joe, Musk y la red del pajarito No respondieron a una petición de comentarios del Times Los expertos en redes sociales Sin embargo, dijeron que no es probable que Musk Cambie el resultado de las elecciones Porque muchos de sus seguidores Ya están de acuerdo con su postura política Además, la red del pajarito Se ha desplazado más hacia la derecha Después de la compra de Musk Mientras tanto, Musk Dijo que votó por Joe en 2020 Y tan recientemente como 2020 Se llamaba a sí mismo Un demócrata reacio y centrista Tampoco ha realizado ninguna contribución financiera A ninguna campaña nacional Desde el año 2020 En ese momento Dio dinero a candidatos al Senado Tanto republicanos como demócratas Sin embargo, en 2022 Musk dijo que votó por un republicano Por primera vez Emitiendo su voto En una elección especial Para el Distrito 24 Del Congreso de Texas En noviembre de este año Musk estaba instando a los votantes A elegir republicanos En las elecciones al Congreso Porque había un demócrata En la Casa Blanca Musk también presentó En mayo pasado Una transmisión de audio En la red del pajarito Para anunciar y respaldar La campaña Del gobernador de Florida Ron DeSantis Para la nominación presidencial republicana Además, utiliza la red del pajarito Para apoyar a políticos de derecha En otros países Incluido El presidente argentino Javier Milley El presidente brasileño Yair Bolsoraro Y Narenda Moody El primer ministro de la India Urgente Último minuto Latinoamérica De otro lado Con los alegatos finales Programados para el día martes 28 de mayo El procesamiento del patriota Finalmente se dirigiría a un curado El juez Juan Merchan Ha rechazado toda oportunidad De poner fin A este procesamiento Políticamente fabricado Ahora serán 12 neoyorquinos Quienes tendrán que hacer Lo que ni el tribunal Ni los fiscales Estaban dispuestos a hacer Respetar el estado de derecho Independientemente De la identidad del acusado Merchan ha permitido al gobierno Resucitar un delito menor muerto Y convertirlo En 34 delitos graves De falsificación de registros comerciales En primer grado Para lograr esta generación legal El fiscal del distrito de Manhattan Alvin Braque Ha hecho referencia vaga A una variedad de delitos Que el patriota supuestamente Estaba tratando de ocultar Mediante violaciones De registros comerciales El problema Es que ha dejado Hechos negativos secundarios Sumido en la incertidumbre Hasta el punto De que expertos En varias redes Aún debaten Cuál es la teoría Que subyace en el caso De hecho Se espera que Braque Finalmente Exponga con claridad Lo que aleja En los argumentos finales Del caso Mientras tanto La fiscalía Presiona para que el jurado Le resulte más fácil Dictar sentencia En primer lugar Han hecho referencia vaga A una variedad De posibles delitos Desde violaciones fiscales Hasta electorales Braque inicialmente Planteó cuatro posibles Delitos determinantes Se reduce a tres Un delito fiscal Y violaciones De la ley electoral Estatal o federal Merchan ha dictaminado Que el jurado No tiene que ponerse De acuerdo Sobre qué delitos Se estaban encubriendo Por lo que el jurado Podría literalmente Tener tres puntos de vista Diferentes De lo que pasó En el caso Y aún así Condenar al patriota Los fiscales También están tratando De acortar efectivamente El campo de juego Al permitir Que los jurados Condenen Con un estándar De prueba más bajo Para el término clave En el uso De medios ilegales La defensa Quiere que se indique Al jurado Que se debe determinar Que dicho uso De medios ilegales Se hizo con intención Deliberada Los fiscales No quieren utilizar Ese estándar Más alto Para la defensa Es efectivamente Reducir el campo A la zona de anotación Para facilitarle A la fiscalía Notar En los últimos días La estrategia De Brock Se ha vuelto Más evidente En un aspecto Brock no cuenta Con la evidencia Ni con la ley Él cuenta Con el jurado Llámelo La estrategia De Lawrence O'Donnell Después de que Michael Cohen Implosionara En el estrado Del juicio Incluso expertos Y presentadores De los medios MSNBC y CNN Declararon que Sus confesiones Y contradicciones Fueron devastadoras Cohen no solo Estaba acusado De cometer perjurio En su testimonio Sino que detalló Con tal naturalidad Como le robó Al patriota Decenas de miles De dólares De la organización Trump Después de ser Inhabilitado Y condenado Por perjurio En serie Cohen esperó A que prescribiera El caso de hurto Para admitir Que robó Hasta 50 mil dólares Embolsándose dinero Destinado a un contratista Los comentaristas Liberales Reconocieron El hecho De que Cohen Había cometido Un delito Mucho más grave Que el delito Menor convertido Contra el patriota Pero nunca fue acusado Sin embargo Una figura Dio un paso adelante Para asegurarle Al público Que todo estaba bien El presentador De un medio De MSNBC O'Donnell Dijo que vio El testimonio Y que Cohen Lo hizo maravillosamente Tenga en cuenta Que el abogado Del patriota Tooth Blanche Le preguntó A Cohen Sin rodeos Entonces Le robaste A la organización Trump ¿Verdad? Cohen respondió Inequívocamente Sí señor O'Donnell Sin embargo Se apresuró A declarar Que Cohen Simplemente Estaba adquiriendo Una bonificación Que pensaba Que merecía Como una especie De autoayuda Cohen Estaba tratando De reequilibrar El bono Que pensaba Que merecía Y aún así Resultó ser menor Que el bono Que pensaba Que merecía Y el bono Que había recibido El año anterior En otras palabras Primero Determinó Que su empleador Debería pagarle más Y luego Decidió mentirle Y robarle El dinero Es similar A cuando El senador Demócrata De New Jersey Bob Menéndez Afirmó En su juicio Cercano Que los lingotes De oro Y el dinero En efectivo Encontrados En su casa Eran sólo Su esfuerzo Para asegurarse Una bonificación Bien merecida Por su servicio Público O'Donnell Fue ampliamente Objeto De burlas Por su giro Galáctico Sin embargo Refleja El mayor riesgo Para el equipo Del patriota O'Donnell Mostraba Una especie De ceguera Voluntaria Una negativa A reconocer Incluso Las revelaciones Más impactantes Del juicio Latinoamérica Al día